Editorial de Teleradioamérica Solo el PRM derrota al PRM Es que nunca aprenderán. Todo el mundo en la política tiene derecho a aspirar a posiciones dentro de los planos políticos, dentro o fuera de un partido. Es que no van a entender que un político no espera algo más que ser un empleado. Es que no van a entender que un pueblo espera algo más que las aspiraciones personales. Es que no se dan cuenta que estamos todos hartos de que no exista un político que pueda contribuir con la nación y por ende con su partido, sin querer venderse como el líder máximo, solo para sus intereses y voceros pagados o con promesas de repetir y repetir de cómo consumir una idea solo por los bolsillos. Se repite y se repite en todos los disquepartidos políticos, que no son más que equipos listos para repartirse el poder. ¿Y el pueblo y sus aspiraciones dónde quedaron? Solo el PRM destruye al PRM igual que todos los otros. Esa es la política. Pobre pueblo dominicano.